¿Quién es? ¡Divierta! ¡Oye! ¡Es la vela! Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Es la vela! Ya llegó el de la lavadora ¡Vichy! ¡Vichy! ¡Ay, Vichy! Ven, ven, ven ¡Vamos a tu casa nueva! ¡Bienvenido! 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 Ya pasado mañana empiezo mi trabajo ¡Ay! ¿Estás nervioso? ¡Ay! Ese monito, llévate al chiquito Porque lleva su botella de agua ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! La primera salida ¡Vamos! ¡Ven! ¡Toma el piluche! ¡Gracias, mi amor! ¡Este agua! Ok, yo me tomo el agua ¡No, no! ¡Toma! Me refiero a que yo la agarro ¡Toma, agarra! Ok, dame la manita ¡Toma, agarra! ¡Toma, agarra! ¡Toma, agarra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ura! ¡Priéet! ¡Ay! 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 ¡Ay porque t Queremos! ¡Ay, caramelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy! ¡Dame, está cansado! Sí, está cansado. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Te recuerdas? ¿Quieres pegarlo? ¡Vamos a comer! ¡Estamos dando besitos! ¡Vamos! 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 Bueno, estamos en pleno chisme y mi suegra preparó sopita de marisco. Sopita de marisco, es bien rica. Sí. Ensaladas. Cuello. Ensaladas. Sí, rusos hacen muchas ensaladas. ¿Quieres más? Sí, mi amor. Ahí voy. Agarra de aquí, mira. Así. Y le muerdes. ¡Vamos! 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 Estamos bailando con abuelita. También este perrito es de mi cuñada. Están bailando. ¡Eh! ¡Eh! ¡ρε! ¡brazos arriba! ¡Mamá! ¡Qué muerde el Chapo! ¡Mamá! 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 Están bailando también la cuñada ¡Chapo también quiere bailar! ¡Chapo! ¡Eso! Dice que Daniel le trajo un regalo Eden dice que ya tiene sueño Estaban bailando y dice ya no quiero bailar Quiero dormir Es que ahorita es la hora que dormimos Sí, me dijo ya mami quiero dormir Ya está cansado Mira te va a dar Gracias joven Abrelo a ver Eso A ver ayuda Aquí hizo unos cafecitos Wow, rompe el papel mi amor Dile a papi si te ayuda tal vez Ayúdalo Dale un abrazo a Daniel Dile gracias Gracias, Zannie ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Ayúdame! ¡Adiós! ¡Vamos a jugar juntos! Fresas, abuelita siempre tiene fresas ricas en su casa, aquí como que es zona donde siempre hay fresas, cuando va a visitarnos a la casa siempre los lleva un paquetito, por eso a ella le encanta las, mira, mira el tamaño de esto, es enorme, miren, ya se han comido tres. Ven, chapo, miren a papi con su nueva bata para salir al balcón, sacas tus relojes. Vamos, chicos, llegamos a casa, Eden quiere jugar con papi, todavía llegamos a cenar, un pancito de los que nos preparó mi suegro y otro cabecito, Eden con picoteo un pancito igual, manzana y esto, y estamos de que no tenemos sueño. Y yo tengo que arreglar un problemita que traigo con mi internet porque no está jalando y ya he reiniciado mi teléfono no sé cuántas veces y nada más esto no jala, tal vez es porque no tengo mucha pila en el teléfono, puede ser. Mañana tenemos que pasar a comprar cosas que hacen falta aquí en la casa, escoba, trapeadores, cubetas y más cosas, entonces mañana vamos a hacer eso. También van a venir a instalar unas cosas de la casa y tenemos que estar aquí hasta las 3 de la tarde y ya después de esa hora ya nos podemos mover. Pero mientras nos vamos a poner mañana de hacendosos a limpiar porque ya vieron que la casa no está 100% limpia. Por lo pronto voy a cortar aquí el vlog, amigos. Mañana les grabo otro poquito, no sé qué tan largo va a salir. Así que mientras tanto vayan apoyando, dejando su like, su comentario, que es muy importante para nosotros. Los leemos todos, así que nos vemos para el siguiente video. Bye. Día 2 en la casa. Buenos días. Acabamos de despertar. Y son por ahí de las 10 y algo de la mañana. Edencito no durmió otra vez. Buenos días. Buenos días. Aquí se llama la mosquita. ¿Qué pasó? Son dos cucharitas chiquitas. ¿Qué pasó, jefa? Dos cucharitas. Ay. Edencito otra vez no pudo dormir a la noche. Estoy calentando otra vez estos de papá para acabárnoslo. Que se acabe. ¿Pero es con leche? Yo creo sí, poquita. ¿Pero es con leche? Sí. Es que a mí me hace algo de daño la leche normal, les confieso. Y me acostumbré a tomar el café con crema que tenía mi mamá. Pero dice que tiene mucha grasa la crema para café. Entonces, como nos queremos poner algo en forma, bueno, yo, porque la mosquita, ¿ven qué? Es piripitifláutico esta. ¿Dónde está mi pancita? Míralo. Eso me lo pensaban. No, sí. No, músculo. No, fuera músculo o fuera hueso. Vea, busqué. Este, Eden está, se pasó a dormir con nosotros. Míralo. Tiene una flojera este nene que no se quiere levantar. ¿Qué pasó, mi amor? Este no. Quiero dormir. Ay, ¿quieres dormir? Nosotros también queríamos dormir anoche. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? No se quiere levantar. Tiene una flojera. Todavía seguimos con maletas. Allí al medio nos pusimos a ordenar algo. Bueno, vamos a ver si hay un postal. Ah. Para llenar. Ok. Tenemos un poco de desorden. Ayer saqué toda la ropa de Eden para empezarla a poner en su mueble. Esta alfombra la regaló mi suegra, pero como les digo que la casa no estaba muy limpia, pues anduvimos de aquí para allá y la alfombra, pues ya está toda fea. Después nos encargaremos. Y voy a tomar mi cafecito. Eden le voy a preguntar a ver si quiere un panecito, porque tomó su leche. Siempre en la mañana toma su leche. Ya pasan como 15 minutos y ya empieza a desayunar normal. Bueno, pero bueno, aquí está mi lechita. Y pues vamos que iba a bajar a ver si encuentra estos papeles para llenar, cambiar el nombre de los que van a pagar. ¿Cómo les explico? Nosotros vamos a empezar a pagar los servicios, agua, luz, gas. Entonces queremos hacer el cambio del propietario. Eso se llama. Se me había olvidado. Entonces eso queremos hacer, cambiar de propietario y empezar a pagar nosotros, porque pues ya estamos aquí y estamos usando agua y eso. Y pues no le toca a los antiguos propietarios. Voy a ver si este nene quiere desayunar. Chicos, ya me di una manita de gato. ¡Ay! ¡Ay! Me di con la manija de la puerta. ¡Me chocan las manijas de las puertas! Siempre me pego. Ustedes no se pegan siempre con las manijas. Siempre me pego. Este. Pues, ¿qué les contamos? Como pudieron ver, a la mosquil les grabó cuando vinieron a instalar la nueva televisión. Eden también, papi vistió a Eden, bien guapo, con un nuevo outfit. Estoy trabajando. Ay, perdón, estás trabajando. No te molestamos. Estamos ya nada más esperando a que nos vengan a instalar la lavadora, porque tú no la puedes instalar. O sea, tú la compras y tienes que dejarla así, tal cual te la dejan, empaquetada y todo, para que alguien de la compañía que te la vendió la venga a instalar. Si tú la instalas, no te hacen válida la poliza. Creo que así es en todos lados, nada más aquí. Entonces, estamos esperando a que venga el señor. Mientras, ya me puse yo a guardar cosas de las maletas, a recoger las camas. Ya más o menos puse orden en esto de aquí. Ya colgué nuestros abrigos, chamarras, porque todavía hace frío aquí en Israel. Me falta ordenar esta parte de aquí, porque no sé bien. A lo mejor aquí nada más voy a poner accesorios, zapatos y todo eso. Y tengo mi closet allá en el cuarto, donde está nuestra oficinita. Que este es el cuarto de mamá. El mamá es el cuarto de seguridad. Y aquí tengo yo mi closet, como podrán ver. Está ahorita lleno de chunches. Aquí puse todo para maquillarme, organizarme, en lo que me acomodo. Entonces, estoy pensando que aquí mejor voy a poner toda mi ropa y esto para arreglarme. Y allá solo zapatos, accesorios, gorro, zapatos y todo. No. Como les comentaba ayer. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó el de la lavadora. Los voy a poder cargar el teléfono para tener pila. Para poder grabarles al ratito que nos vamos a ir por Vichy. También me dijo, Yaka, que hoy vamos a aprovechar a comprar la silla de Eden. Porque no podemos andar sin silla. Bueno, lo que instalo, lo de la lavadora. Me voy a poner a doblar la ropa para meterla aquí. Y ocupar el tiempo. Entonces, vamos a... Déjenme ver dónde los puedo poner. Y los pongo en cámara rápida para que no se aburran mucho. Y los pongo en cámara rápida para que no se aburran mucho. No se que le vendió la musqui. Ya se acaba de ir el cliente del lavado. Ya nada más andaba parando orejas. no sé qué le vendió la musqui porque por lo que lo que alcancé a escuchar era algo para que la musqui no sabe ¿qué pasó amor? ¿qué pasó a musqui ya? ¿qué pasó amor? ya, instala el lavador ¿sí? ¿qué te vendió al final? te quise vender seguro para cinco años para lavadora pero son así bien insistentes es que tienen un seguro sucesos plus y así así te pueden poner un filtro te voy a poner esto otro y te voy a vender así como es ya ponme ya el otro a veces insiste no, pero hay un filtro y lavo diario así tu seguro es un año si quieres hacerlo por cinco años va a estar mejor bien, entendemos esos trabajos o sea ese trabajo vender y hasta que te lo vende pero la musqui es es regio es duro para que le vendan algo es que la musqui fue vendedora amigos ¿qué le pueden vender a la musqui? ¿qué le pueden vender? no hubiera insistido tanto tal vez yo hubiera pensado pero cuando insisten 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 ya no hay algo tiene su espera déjenles enseñar les voy a enseñar la lavadora ahí está lavadora de marca Bosch antes tuvimos esta dicen que los técnicos de lavadoras recomiendan Bosch porque siempre hay partes y son muy fáciles de cambiar reparar y todo eso y son durables duran para muchos años vamos a ver juntos por cuántos años nos va a durar esta y ya me explicó aquí como apretar que esto tiene tiene también esos rápidos de 15 minutos de 30 minutos eso es para mí importante para lavadoras que tenga de 15 a 30 minutos de lavado rápido ¿sabes? y no es mucha ropa y ya lo sacas ok y ya así quedó bueno ya quedó la lavadora después ya no ¿qué falta? miren como pueden ver tenemos aquí todo como un andador y derecho 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 sale a un parquecito y acá abajo tengo para hacer ejercicio miren me voy a poner bien musculosa después aquí abajo me gustó miren tienen como bien arregladito pero esto de acá abajo es de una persona que renta el último el último departamento del otro edificio y tiene aparte todo este espacio enorme y pues así estamos chicos ay que bonito se escuchan los pajaritos está muy padre y pues bueno se nos va acumulando y se nos va acumulando la basura que no nos deja de salir ¿qué es esto? solo me imagino cómo van a sacar pues yo te ayudo lo bueno es que tenemos ahora el elevador y que no tienes que ir por las escaleras por todo mi descanso que perdí hoy un chico despide de video es difícil no estar en el trabajo sí ya no aguantó enseñar todo no sé qué pasó sí un chico que dura dura mucha presión es que cuando uno falta tienes por ejemplo un negocio no lo puedes dejar solo siempre hay que manejar y esto y otro y a su vida con mis días que ya satín de mes pobrecito tanto yo estoy triste pero bueno me invito mis cosas y regresando otra vez a la batalla así es esto bueno chicos ya acabamos de salir de casita traigo moraca un jugo para nosotros porque el camino es como de 40 minutos a casa de mi suegro le traigo a Eden su botellita siempre y su tableta para que se vaya distrayendo y siempre me dice Enérica porque siempre te vas atrás con Eden les cuento que nunca he bueno no hemos encontrado una silla que vaya bien protegido Eden o sea todo el tiempo se le bajan los estos los cinturones siempre Eden se los quita o encuentra la forma de quitárselos y anda jugueteando entonces pues no estoy tan segura de que él vaya siempre saliéndose de la silla entonces es por eso que siempre me ven acá atrás entonces ya que encontremos una silla buena y que no se pueda quitar esto de aquí tan fácil ya me voy a ir segura yo ahí adelante es por eso que siempre me ven acá atrás entonces vamos a ver qué es lo que encontramos como les comentaba vamos a conseguir la sillita y de ahí nos pasamos ya a casa de mi suegro a ir por Vichy ay mi gordito vamos a ver qué va a hacer el Vichy también de que nos vea porque nada más le hacía yo videollamadas a Yeka y nada más nos escuchaba el Vichy y corría con Yeka y le hacía así se le pegaba en el celular y pues nos extraña demasiado yo creo también el gatito yo creo que sí se acuerda de nosotros ¿no? claro no sé cómo es la memoria de los gatos y los perros pero si los perros después de años de que a veces pierden a sus sueños y se reencuentran se acuerdan me supongo que los gatos también ¿no? sí ay mi gatito lo extraño mucho 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 también lo extraño ya quiero que vea el nuevo departamento también del Vichy porque yo sé que el que va a disfrutar mucho del balcón va a ser el Vichy porque él es bien chismoso el Vichy siempre está chismoso le gusta estarse rascando la panza viendo el balcón se va a levantar a las 6 de la mañana para que le abres el balcón ay sí así le hace a papá a papá así le hace va a hacer miau por toda la casa hasta que te pare bueno ya estoy acostumbrada con él que despierto temprano entonces él va a ser el primero que va a querer abrir el balcón para salir a chismorear vamos ahorita a ver a Vichy ya sé que ustedes también ya mueren por verlo así que ay vamos a ver mira va a morir guau guau está bien guau guau está bien guau guau ya llegamos ahí acá está no no por Vichy por la silla después de la silla vamos por Viches ahí miren ahí y vamos a sacar a Eden ven ven tenemos cuidado con la cabecita sentamos sentamos yopi eso miren le pusimos ese trajecito que le compro a mi suegra pero le queda suegro ah perdón le compro este a mi suegra y le queda un poquito grande de los bracitos vamos vamos a ver cuál silla esta silla papi yo quería una de estas amor para que Eden anduviera pero muchos me dijeron que estas andaderas que ya que ya no se podían que ya nada más eran estáticas para que ellos estuvieran ahí como brincoteando que porque si les comprabas estas como que se les doblaban los piecitos pero pues yo siempre anduve en una de estas y no tengo los pies chocos eso creo ven de nene mira miren esos sillones ahí arriba miren que padre es para su cuarto son como estos ven nene esos son ustedes ajá sabes también uno que tenga como para poner su botella me interesaría ay estas son bien incómodas estas se las quita súper fácil yo quiero que tenga una así mira creo que así es como la que tiene Fer y está súper práctica y ves tiene esto que hace que no se lo pueda quitar así lo quiero medio sí a ver nos bajó la silla para que podamos checarlo aquí tiene ¿hay los pescadores? te arrojaría mi año 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 aquí sí bien súper aquí aquí hay un clic hay un clic aquí hay un clic aquí hay un clic y nosotros aquí hay un clic 449 está súper bien aquí ¿qué año hay un clic ¿qué año que haya un clic Lo que sea La brax No hay por aquí Este es el documento Eden mira, a ver, para que pruebes La nueva silla Nueva silla A ver Voy a probar Eso No lo sé Yo me dijeron que no hay por aquí Sí 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 Sí, está bien, ¿no? ¿Cómoda? Sí Obscura, para que no se ensucien mucho Sí Sí Todas Ya está más cómoda Para manejar tranquilo, yo estuve así Ay, sí, porque nos agarran Y aquí sí, no se tientan el corazón Aquí no hay mordida, aquí no hay nada, así que Si te agarran, aquí ya fue No, también para su seguridad Claro, es más por su seguridad Pero pues también Pierdes tu licencia, amor ¿Y cómo trabajas? Así, en dos partes A ver, ¿te ayudo, amor? A tres ¿Qué pasó, papi? Casi, vuela ¡Ay! 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 Ahí está, ahora sí Miren, encontramos este que es como cinturoncito de grande ¡Ay! Ahí está No entra este No entra ¿Tal vez lo estás poniendo en el otro? Ya A ver, chica A ver, te ayudo, amor Después de diez minutos peleando con la silla, lo logramos Ya, mírenlo, que cómodo y tiene para poner su vasito No nos peleamos porque esto es como adulto Que ya se pone el cinturón acá Y ya tiene protección aquí Y en la cinturita Un poquito Yo creo que sube esta para que esta entre ahí ¿Ves? A ver, espera Amigos, vamos Llegamos ya a casa de mi suegro Pasamos a comprar la comida de Vichy que se acabó ¡Ay, no! ¡Parque! Vamos a ver la reacción de Vichy ¡Era en su parque! Parque A ver, vamos a subir ¿Vas a ir con Vichy? ¡Sí! Seguro ya nos escuchó, Vichy Escucho a Vichy Pensé que nunca más iba a ver estas escaleras, ¿tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Yo crecí Sí ¿Cuántas escaleras? ¿Cuántas escaleras? ¿Cuántas escaleras? ¿Cuántas escaleras? ¿No? ¿Cuántas escaleras? Mira, escucha Escucho Escucho Escuchas Vichy 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 ¿Qué te daba papá? Ven chiquito, mira tu mami chico Ven a venir al rato Te extrañe mucho Ven Ven acá Ven chiquito Nos vamos a sentar en el sofá Él va a venir solito Vamos a ver Ahorita está feliz Está así como ¿Qué pasa? Es una sorpresa muy grande para mí Está bien feliz ahorita Vichy Está abajo de la cabana En lo que Vichy asimila Todo esto que está pasando Eden ya descubrió Sus juguetitos que teníamos Y está muy emocionado Volviendo a ver a sus juguetes ¿Quién es? ¡Jirafa! Eso, la jirafa ¡Jirafa! Mira Vichy que canta Cántanos una canción Soy un hombre unorado Me gusta la mejor ¡Jirafa! Ya salió Vichy ¡Jirafa! ¡Jirafa! Solo llegó mi suegro y fue así como salió Ahí va Eden detrás de él Se fue otra vez Se fue otra vez Ahorita viene ¡Jirafa! ¡Espera! ¡Eso no me tocó! ¡Mira! ¡Mira! Sus juguetes Creo que está más emocionado por sus juguetes que por el Vichy ¿Qué encontraste? ¡Ah, su vaca! ¡Mira! 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 Su vaca Bueno chicos Pues ya en lo que mi suegro y Yeka fueron a llevar a Eden al parque para que yo pudiera adelantar aquí cosas Estoy llevando algunas cositas que todavía dejamos aquí en casa de papá Mis plantitas Juguetes, libros que tenía aquí Eden Porque la mayoría lo donamos a amigos de Yeka Por acá está el cepillo del Vichy Que tiene un poco de pelos Más juguetes de Eden porque pues no nos trajimos mucho Y creo que ya solamente veníamos más por Vichy Veníamos más por este gordito precioso que ya salió Y que está llore y llore porque mi suegro le compró unas croquetas que no le gustan Y está que quiere que yo le de sus croquetas Pero están en el carro Vichy Están en el carro tus croquetas Ahorita te damos ¿Sí? Ahorita llegando a la casa te doy pero poquitas Le voy a empezar a bajar su porción Porque si le dejaban aquí su platito lleno de comida y pues comió y comió y comió hasta que Hasta que quiso y miren cómo está mi gordito Bien enorme pobrecito Bueno Vichy ya está listo para su nuevo hogar Vichy otra vez dice otra vez Ay Dios mío Ustedes Eden mira Vichy ya pronto vamos a llegar Te compré comida Pues bueno ahorita mi suegro y Yoka bajaron las bolsas Un montón de bolsas que saqué Saqué como 4 o 5 bolsas de puros juguetes y cosillas así Que pues mi suegro dijo mejor llévenselas Entonces pues ya guardé todo Y nada más estamos esperando a que regresen para bajar a Vichy Y ya también bajaron su baño de Vichy Su traste de comida Ya prácticamente estamos listos Y como pueden ver pues mi suegro ya se quedó Con los mueblecitos bonitos La sala Que después Yoka va a venir y la va a lavar Porque él tiene la máquina que es para lavar las alfombras Antes mi esposa tenía un negocio de lavado de alfombras Hasta que empezó todo lo de la pandemia Que cerraron todo Y pues ya no podía hacerlo de su negocio Así que se tuvo que dedicar a otra cosa Que es el trabajo actual que tiene Es después de la pandemia Imagínense Entonces todavía conserva la máquina Conserva la máquina con la que lavaba las alfombras Entonces pues la va a dejar aquí para lavar Esta alfombra Esta sala de mi suegro Y ya mañana vamos a ir a comprar la sala para nosotros Y cosas a Ikea que hacen falta en la casa Entonces ahorita que llegue a la casa Voy a hacer la lista de todo lo que necesitamos Cuidado bebe no te vayas mea Entonces voy a hacer eso La lista de todo lo que hace falta Para mañana nada más llegar a Ikea Comprar, comprar, comprar Rápido y ya Bueno amigos Ahorita ya son por ahí de las Casi veinte para las siete Ya se acabó otro día Y así se van, miren, volando Volando como agua se me van los días Pues bueno, estábamos a punto de irnos Nos estábamos despidiendo de mi suegro Cuando arrancó la musqui Pusimos la dirección en el waist Arrancó Y la llanta se ponchó O sea, ni salimos siquiera Nada más hizo así y la llanta empezó a salirsele el aire Y lo bueno que trae llanta de repuesto Llegamos Un ratito Un ratito, llegamos A tu casa nueva Bienvenido, welcome Welcome Bueno, Vichy Quien sabe donde se escondió Y acá trajo todo en este carrito No, dos veces Ah, ¿sí? Sí Pero mira Su comida Y este que compramos Pero mira lo bueno que tiene su carrito Y elevador ¿Sí? No, nunca había Y es mejor con elevador Y proceden ya Prácticamente ya está para dormir Vichy Que está bien delgadita No pensé que fuéramos a regresar tan tarde Cuando me da frío Me da mucho hipo Entonces le voy a poner a 25 Que caliente la casita El Vichy Quien sabe donde se escondió No lo encuentro Pero pues a donde puede ir Está aquí en la casa Ya cerré el balcón Para que no se espante Porque se espanta Se espanta con los autos Entonces voy a ver A ver si se escondió este gatito A ver Esto es lo que nos queda De lo de papá Voy a calentar estas En el sartén Porque estas como en el micro Se hacen feas Entonces estas dejo en el sartén Y por acá bueno Este cafecito de musky Ahora que fuimos con mi suegra Nos dejó ensaladas Nos dio ensaladas Y esta es de Brócoli creo No lo puedo decir Es de brócoli Con hongos Y esta de acá Es de zanahoria Con berenjena Pimientos Con pepinos Y esta de acá Es una lepiosca Que nos mandó mi suegra Más bien Que nos dio mi suegra Por aquí Unos chips Que me las traje De México Y las tuve Las estuve Comiendo en el avión Me quedaron poquitas Y hace ratito Me las comí Este es de la tele Este me pidió ahorita Antes de dormir Pero ya no se lo comí Se quedó viendo Y pues Voy a sacar jugo Un poquito Este Bote De Fusty Y ya Tenemos un poco De relajo Tenemos que comprar Un bote de basura Es que con una mano No puedo chicos Ya estamos De cenar Ya Se acabó el día Pensé que nunca se iba a acabar este día Es algo especial Pues Hoy sí hicimos bastante cosas Eden duerme Viste ahí atrás de la cama Escondido Ya le pusimos comida Pusimos su baño Y ya estamos cenando Son los dos viejitos Dos viejitos Tenemos por acá Ya nuestra cena Ensaladas Estos no sé cómo se llaman De mamá Son En ruso Se llama Catlete Así se llama Catlete Es Cabe molida Empanada Empanizada Esas las hizo especialmente Para Eden Pero a Eden le gustaron Otras Que son estas Que están aquí Que son con hongos Y papas Y papas Sí fritas No mami De este lado Pura pan Si alrededor come A ver si entra la papa Así quedó Mirá Que bonito Se ve la pantalla Se ve súper Descarten ustedes El carrito Y el este de bichi Sí Todavía nada Desordenado Tanto Ya Así pasó nuestro día Bien rico Hacimos muchas cosas Mañana es Día de lavar Cosas que faltan Tal vez a Ikea Y que creen Cuando íbamos De la casa de papá Se nos ponchó Una llanta Sí vimos Ah sí Justo saliendo Y luego encontré Un tornillo Así Y justo cuando le di la vuelta Diste la vuelta Se le aturó Se escuchó Sí Y empezó a bajar Y esta llanta De preparación Puede ser De reparación A 80 km por hora Y todo este camino Veníamos despacito Despacio Y yo al ladito Al ladito Así Despacio Y hay que ver Arreglarla pronto Porque así no puedes andar Y mañana Marco a la compañía Le digo Ahí es Donde está La más cercana De reparación Y voy Y si alcanzamos Ahí quiera Para Sion Alcanzamos Si no Una semana Una semana Pero ya Pasado mañana Empezó Mi trabajo ¿Estás nervioso? Huevoso Huevoso Lojo Lojo Sí es lojera Porque sé que me hicieron Una locura Dejaste un Uy no Que me espera ahí Por eso No tengo tanto ganas Y mientras veo Estas cajas Aquí Yo estoy Muy Muy de limpieza Me gustan los detalles De estos chiquitos Aquí había estas cosas A las 6 de la mañana Vi este Que paré Lo primero que vi A la mañana Escuchamos Eden y yo Empecé A quitar Estas manchas Que hay en el piso Porque no podía Ya Y esas cajas Que aquí dentro Así Y a ver Cómo hago El martes Como entro El martes A trabajar Entonces A la mañana Tempranito Voy a tener que parar Sacarlos Y ya después Ir a trabajar Uno por uno Pues hay como Yo creo Tres viajes Haces Hay que tres viajes Sí, tres viajes Metes todo en el elevador Y ya con eso Claro que no Acá de caja Un viaje Hasta allá Afuera Ahí hay que poner No solo pones Este Y tal vez Le llevo el carrito Sí, en el carrito Y el llevo Y esos que nos llevaron El refri Pusieron abajo La caja En la entrada Y ahí está la caja Pues nadie sabe Nadie ha dicho Pero voy a tener que quitarlo También Incómodo Bien sabe Hoy que llegamos A la colonia Había un aroma Así en el aire Ah, sí Un aroma raro No me gustó Sí Pero no Yo desde que llegué Como de llantas O algo quemado Así Se siente Se siente un aroma raro Sí Palomas fritas Pfff Quién sabe Porque hay un montón De palomas Aquí alrededor Del edificio Pues tal vez son palomitas Por eso todo cerrado De reja Vista Ah, sí Que no entran las palomas Porque entran a todos lados Quieren meterse Pero entran aquí Tenemos a Bichito Bichito ahí Así en el balcón Sí Sí Bichito va a tener Más miedo de las palomas Que las palomas de Bichy Es que así es Bichy Es bien bonachón Y olen ahí Así Esos cuervos ahí En la casa de papá Salían del balcón Los cuervos Le hacían a Bichy Y Bichy no Les así Los veía ¿Qué onda? No se supone No se supone Que Ajá Que él los tiene que atacar Sí Pues miren Ya sabemos Que cada cambio Para Bichy Lleva tiempo Sí Lleva su tiempo Y le va a llevar Unos tres días Para acostumbrar A la casa La sombrada A los sonidos Que hay A los sonidos A los olores Porque antes aquí vivía Pero También hay olores De pero Y lo único Que yo lavé Son pisos Del baño De la cocina Pero todavía se queda Lavé las manchas Por ejemplo Con pintura Que hay alrededor Pero los horrores Que ella siente Sí La decir Ay esto es En tres días Va a salir De su cueva Ajá Pero ya tiene Todo preparadito Sí En la noche más Cuando nos dormimos Vamos a escuchar Porque esta noche Ya lo vi Ay Sí Yo creo que sí Ojalá alguien No desperta A las dos A las dos Desperta este niño Hasta las cinco De la mañana Ay no Hemos tenido Noches Muy Muy difíciles Noches de días Ay no Pero bueno Y así estamos Mientras acostumbrando Qué bueno Que tomé más descanso Sí Porque no hubieras podido Amor No Ni abrir los ojos Apenas le podemos Despertar en la mañana Imagínate Mañana vienen De internet Yo que di internet Van a venir a poner Queremos Menos cosas posibles Entonces ahí Ya no van a ver Cajones Y todo Abajo de la tele Solo como Un así Chiquito Donde puedes poner Cosas Porque el modem Va a estar ahí Y es lo único Ya vamos a sonar Chicos Sí Aprovecho Nos vemos mañana A ver A ver Que nos aventura Y nos espera Ahí les contamos Cómo dormimos Adiós Cómo dormimos V apps